¿Esta música de quién es? ¿Es tuya? ¿Tienes ahí buen repertorio? Eso está bien, está. ¿Cómo no la pongo? Ya, no, pero que esa que estabas poniendo se baila bien. Porque si no saltan por el balcón. ¿Es psicológico o esto quita el frío? ¿Es psicológico o esto quita el frío? Claro. Y tal vez que caiga la... El vino. Las cervezas no van a tomar. Hombre, que están ahí pateando también, eh. Y bailar. Entre las tres cosas... No, claro, me imagino que si estuvieramos sin esto... Se siente mal. Estuvieramos... En el aire que entra, ¿no? Por acá. La humedad. No cae la humedad directamente. Y esa mañana se va pa' la gallinita. Oye, a mí no hay tortilina, pero la cerveza es una cosa... ¿A que sí? Tan... Si no, ¿cómo va a reposar la manita? La manita un poco. Ahí, ahí, ahí. Tranquilita se queda, eh. ¿En serio? Amate. Yo hago así y me la pongo aquí. Y también... No sé si... Paliquite. Paliquite también, miren. Me apalancó ahí un poquito de... Este cabrón. Bueno, pero... Ineto también se la apalancó ahí, no te cae. Sí. Ineto día le digo, oye... ¿Qué está pasando aquí? Eh, cogiste una huertica... Cubanita, cubanita. No, no, sí. Me digo, oye... Afloja. Afloja ese joven negocio. Tú empujas. Tú dejas... Tú dejas... Tú dejas ahí... Las cosas ahí uno se queda. Así, mira. Yo siempre te voy a empujar. Cuando viene a ver ya... Yo siempre te voy a empujar. Por instinto. Empate, hermano. Empate. Ahí la posición. Tienes que hacer la posición. Ahí. Tienes que... Para empatarte siempre tienes que hacer la posición. Endesa. ¡Venga! 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 ¿Venga? ¡Venga! Soy Refugiado Cultural ¡Venga! del barco de chanquete del barco de chanquete no nos moverán muy bien muy bien la primera yo he levantado y por eso todavía fue la respuesta cuando me dijiste que el universo se ve a terminar sin explicación dale media voz ¿está grabando? creo ah si si, está grabando ¿está grabando? ¿está grabando? si, si eso no sé ¿está grabando? todavía no ay todavía no y no todavía no esa voz se vea ¿está grabando? ¿está grabando? una mala pasada te equivocaste y ahora se acerió de que de pronto te arrepentiste quieres comenzar de nuevo ese que está cantando es el que está cantando que es Dani Lozada la noita la noita la noita si pero el que canta ajá ese no es Dani Lozada ¿dónde? ese chamaco ese chamaco es los minos la misma cara la misma la misma te lo voy a enseñar un día para decir con yo es el primo tuyo casi pero bueno nos va pagando a una tribu de judíos nos va y todavía no 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 y creo que más te quedó hoy eso no se va mucho chanchita gozadora eres una pecadora pecadora mañana esto sigue mañana es sábado para que sepa que la gente se va como hay unos muertos ya estamos nuevos a ver por la mañana muy grandes mercadillos educados como ida a ver a ver otro día salgada y dale mueve a ti a traer una copita una copa una copa y una copa una copa y y Si quieres, ya las traes frías, muchas gracias. Si quieres, ya las traes frías, muchas gracias. ¡Coño! 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 Lo tienes partido en dos, ¿no? ¿Eh? El cerebro digo que lo tienes partido en dos.